Los militares se mantienen en las cárceles tras el estado de excepción, pero los problemas continúan en los centros penitenciarios. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña en Notimundo de la Carta el licenciado Ricardo Camacho, experto en temas de seguridad. Ricardo, qué gusto tenerlo. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias, Gisela. En primer lugar, permítame felicitarle, bueno, a nombre de mí y de varios ciudadanos, de miles de ciudadanos, y tener la alegría de una periodista en su nivel investigativo y que se encuentre trabajando en Efe del Mundo. Nos da alegría a los ecuatorianos. Gracias, muchísimas gracias. Le agradezco mucho por esa bienvenida. Bueno, vamos a lo que venimos. Se presentaron cerca de 14 crímenes mientras los policías estaban dentro de las cárceles y afuera los militares. ¿Qué logró, a su criterio, el estado de excepción en los centros penitenciarios? Bueno, lastimosamente el estado de excepción lo que dejó es un saldo rojo, es decir, muertos. Nos costó 20 millones de dólares que no sabemos en qué se gastó. Es decir, los señores militares, hay que destacar, el señor jefe del comando conjunto fue una persona muy honesta y transparente con el país. Le dijo a la comunidad, nosotros, nuestra misión no estamos preparados para las cárceles, es decir, no hacemos nada, pero había un decreto presidencial que cumplir, dos decretos presidenciales, y los militares no son deliberantes, sino obedientes. Entonces, la presencia externa de los militares no sirvió para nada, en absoluto, sin favorecer o destacar el profesionalismo de nuestros militares. A lo que me refiero es que la misión es distinta, no tiene nada que hacer un militar en las cárceles. Ahora, usted dice que se gastaron 20 millones de dólares en nada. Bueno, según el Mundo Moncayo, director general del Servicio Nacional de Rehabilitación Social, esos 20 millones invirtieron en alimentación y equipos de seguridad, supuestamente para mejorar el nivel de vida que tienen adentro los internos. No quisiera llevarle la contraria al señor director del SNAE, general Moncayo, pero, Gisela, usted es una persona inteligente. Si usted tiene un contrato de comida que vale 2.50 más IVA por cada PPL en el país, y existen 40 mil, el contrato es por 36 millones de dólares. Entonces, eso consta que el presupuesto del Ministerio de Justicia, hoy SNAE, si le debían a la empresa 13 millones de dólares, imagínese mañana a FM Mundo no le pagan durante cuatro meses sus auspiciantes. ¿De qué vive? Quiebra de radio. Extrañamente, esta empresa monopólica, manejada desde la época del señor Serrano, ex ministro de Justicia, Joana Pesantes, le debían 13 millones de dólares, y en eso nos meten la emergencia, el estado de excepción, para pagarle a esta empresa monopólica, que estuvo ocho años, no me venga a decir que ha mejorado la comida de los presos, pues. Lo que le están haciendo el favor de pagarle a esta empresa, que extrañamente debería la UAFE investigar cómo una empresa puede no sobrevivir sin que le paguen 13 millones de dólares. Dijo justamente, Moncayo, que en esta semana se iba a llamar a concurso para buscar un nuevo proveedor. Perfecto. General Moncayo, mi cordial saludo, porque usted sabe que le dejamos, de hecho, los términos de referencia, los TDRs. Los términos de referencia están también hechos porque fueron, yo diría que la base fundamental fueron los TDRs del Mies, más un equipo muy bueno del Ministerio de Justicia, en donde estos términos significan que no es lo mismo que un PPL que come en la costa, que come en la sierra o que come en el oriente. Tienen la obligación ahora, por ejemplo, de enviar el menú. No estamos hablando de buffet, estamos hablando de una comida sencilla. Pero por lo menos los términos de referencia permiten multarle a la empresa que gane o a las empresas que ganen. ¿Por qué esto no tiene que ser un monopolio? ¿Por qué no entran tres, cuatro empresas de concursión? Una se gana en la sierra, otra en el oriente, otra en la costa. ¿O por qué no volvemos a que se cocine en los centros carcelarios si Gisela nuestras cocinas de las cárceles son utilizadas por la empresa actual, pues? Si los equipos son nuestros del país. Y se puede tener a los mismos PPLs trabajando, haciendo una labor, ¿no? Y ese dinero que ellos ganan... ¿Y por qué no lo hizo durante su administración, cuando usted estuvo adentro? Porque yo pobre era el tercero al mando, pues ahí pateado ahí con el señor doctor Pazmiño, el señor Ballestero, y como no me daban mayor cosa, yo tenía que irme a las cárceles a examinar qué ocurría en la seguridad, pero tenga la seguridad de que si yo hubiera sido el ministro, hubiéramos arreglado eso en dos cosas. Es decir, usted tiene problemas de hacinamiento, pues con esta excepción yo le arreglaba. ¿Cómo arreglaba con esta excepción el problema de hacinamiento? Porque no es tan sencillo también. O sea, ahora con el tema de agilitar a la justicia para que justamente aquellos PPLs que pueden salir con la prelibertad, que debían haber salido, algunos dicen que hay un 80% de estos PPLs que podían haber salido con la prelibertad, que siguen ahí dentro años de años sin poder acceder a este beneficio, ¿no? Porque no pagan. Y además, además son, según leía ahora, es el 20%, cerca del 20% de la población carcelaria podía disminuir si es que se aplica bien este beneficio de la prelibertad, que quiere decir que, o sea, personas que ya han cumplido el 40%, el 60% con el nuevo código, y el 40%, pero es que todavía hay gente dentro de las cárceles que con la norma antigua, que era del 40% de la pena, todavía están adentro y podían haber salido. Perfecto, dice la primera. Es que si usted tiene un hacinamiento con la cárcel del Machala del 200%, y usted tiene un terreno al lado de la cárcel, que es nuestro, yo con el estado de excepción hubiera gastado 500 mil, un millón de dólares, y le hubiera pedido a los argentinos, que están muy desarrollados en el tema de construcción carcelaria, que me construya unos cuatro pabellones. Bueno, pero eso también se demora. ¿Por qué no? El tema de la justicia es lo que a mí me preocupa muchísimo. Vamos al tema. La agilización de esos procesos, porque también la Dirección de Rehabilitación Social es la que tiene que entregar esos informes de aquellos que pueden salir, porque no todos pueden salir, ¿no? Hay ciertos requisitos que debe cumplir el PPL para poder aplicar el beneficio de la prelibertad. Perfecto. Tenemos en teoría 6 mil personas privadas de libertad que podrían acogerse al tema de la prelibertad. Cumplido el 40% con el antiguo, el 60% podríamos sacar 6 mil PPLs de la calle. Y la gente no se da cuenta que esos 6 mil PPLs, la pregunta es, ¿fueron rehabilitados? ¿Psicológicamente están aptos para salir o salen a robar? Si tenemos un nivel de reincidencia del 80%. ¿Cuál es el seguimiento que se hace en el país de aquí, Gisela, de las personas con prelibertad o régimen semiabierto? ¿Usted ha visto las películas? Con esto termino. Sale el gringo, se ve que en la película sale el preliberado, va el sheriff o como le llame, en la trabajadora social, le dan una habitación para que el preso pueda vivir 3 meses gratis, busque trabajo, no se reúna con malas compañías. Y así sale adelante. Pero entonces, ¿qué hacemos? Por algún lado tenemos que empezar. O sea, no puede ser que, bueno, no podemos sacar a los presos que tienen prelibertad porque vaya a ser que no estén bien rehabilitados. Algo tenemos que hacer. Hay hacinamiento, hay problemas de violencia adentro, hay problemas de rehabilitación. Entonces, por algún lado tenemos que, o sea, no creo que sea la mejor forma verlo todo negro, ¿me entiende? O sea, yo creo que es importante reconocer que se está haciendo un esfuerzo también. Yo creo que hay que reconocer que hay un esfuerzo, pero se tienen que hacer esfuerzos técnicos, Gisela. Estoy totalmente de acuerdo. Es decir, yo no me puedo gastar 20 millones de dólares. Mire, yo que hubiera hecho con los 20 millones, discúlpeme. Alcinamiento hubiera construido nuevos pabellones, que eso no se demora más de dos meses con la nueva tecnología. Bueno, con plata es cierto. La droga que nos entra a las cárceles regionales es por la comida. Hubiera comprado escáner vehiculares. Eso se compraba en 15 días. El equipo de autoprotección y seguridad para los guías penitenciarios... Pero ahora el tema de la droga, el tema de la droga es algo que tiene un análisis mucho más profundo, ¿no? Porque también dentro de las cárceles hay cientos de PPLs que tienen problemas de adicciones graves. Y si usted les corta también todo el suministro de ingreso de droga a esas personas, se matan entre ellos, pero de una forma impresionante. Porque el tema de la abstinencia en un adicto es gravísimo y hay que tratarlo médicamente. Y no creo que estemos capacitados para eso tampoco. Pero, en todo caso, ese manejo de la droga en las cárceles internas tiene una polémica grandísima por este hecho, ¿no? ¿Tenemos la capacidad de hacerlo? ¿De cortar totalmente ese ingreso? No, no, no. No cortan la droga en la quinta avenida, en los estudios jurídicos más importantes, o en el Bronx. Porque sabe que se les va al diablo la ciudad de Nueva York. Porque tú tendrías un periodo de abstinencia en los millonarios, en los medianos y en los más pobres del Bronx. Entonces hay que ir con pasos poblatinos. Con esto no estoy diciendo que hay que permitir la droga. O sea, es una estrategia que tiene que ser global, ¿no? Claro, por supuesto. Pero imagínate, nosotros tenemos un buen programa de prevención de drogas en los cárceles de Guayaquil. Hace el MSP. El PPL le tenemos ocho horas dándole clases de que cómo debe dejar la droga. Y le volvemos al mismo pabellón donde el compañero está fumando la droga. Entonces decía, por Dios, en vez de mandar la roca a los señores de apremio, mandemos a los chicos del programa de prevención de drogas para que no se contaminen con los chicos que están consumiendo droga. Gisela, es cuestión de lógica. Es cuestión de sentido común. Vea, yo no soy experto en nada. Amo a mi país y creo que tengo sentido común. Hay cosas que hacerlas con sentido común. Ahora, Ricardo, ¿por qué durante su administración no se utilizaron esos chalecos, antibalas y pistolas eléctricas que habían estado en una bodega ahí guardados a la buena de Dios cuando teníamos tantas necesidades? Yo fui a Conocoto, a la bodega, y vi los cientos de chalecos antibalas que están. Lo que me dice el general Moncayo es que los chalecos están caducados desde hace siete años. ¿Y cómo se caduca un chaleco de esos? Porque tiene un nivel de vida. Es decir, tú no puedes dar un chaleco que tiene un nivel de producción porque eso sería mentira. No, no, pero él acaba de hablar a la prensa hace unos días diciendo que han revisado todo lo que encontraron en las bodegas y que está en buen estado, que se puede utilizar y que van a empezar el reparto a los guías. Yo tengo un informe del teniente coronel Patricio del Pozo, director de seguridad del servicio penitenciario, que me informó a mí como subsecretario que esos chalecos, cientos de chalecos, yo dije, entreguemos... Por eso se los dejaron en esa bodega. Por eso los dejé yo, porque tengo un informe. O sea, no pueden utilizarse, es un riesgo. Porque, claro, la bala te va a pasar, pues, porque ya cumplió su ciclo de vida. Lógico. Lo que sí encontré yo son decenas de miles de uniformes, tanto de tomatito para la sierra, que son el alajado, y las pantalonetitas y camisetas para la costa, que eso el doctor Pazmiño yo le informé y se entregó inmediatamente. Ahora, quisiera hablar, porque se nos acaba el tiempo, de un tema específico. La última fuga que se registró en el CDP. Fueron tres PPLs que, según se informó, pues, habrían roto los barrotes del CDP, que son gruesísimos, que yo los he visto porque he hecho reportería ahí dentro, y además que se subieron al último piso y por ahí salieron. O sea, ¿cómo suben al último piso? Si en el último piso hay hombres armados, hay policía armada en el techo de los edificios de los pabellones, ¿no? Y que rompen eso. Escuché a algunas personas que también conocen muy, muy bien el centro del CDP por dentro, y dicen que eso es prácticamente imposible. Que salieron por la puerta del frente. Sin la ayuda de alguien o de algunas personas, esa fuga era imposible. Es decir, ellos salieron por la puerta grande. Y esa fuga costó mucho dinero. Como costó la carpeta del Capitán Castro, el narco, que fue la carpeta de libertad. Acuérdense que la carpeta del Capitán Castro costó cerca de un millón de dólares para que le den la prelibertad. Y todo el mundo se hizo el tonto. Hasta la jueza y la fiscal hicieron los huevos. Vea, en este país con dinero, baila perro y perro. Ay, qué pena lo que usted me dice. Pero bueno, hay que ponerle mucho, mucho énfasis al trabajo dentro de las cárceles. Yo creo que, como usted dice, es un trabajo duro. Hay que formar una estrategia lógica y en conjunto con todas las aristas que son un montón. El tema seguridad, el tema hacinamiento, el tema drogas, el tema comida, el tema de medicinas que dice la gente que no entran a los centros carcelarios. Y que sí, está bien, no pueden entrar porque tiene que haber un control. Pero entonces denle las medicinas adentro, ¿no? A esta gente que se muere adentro. Pero, Ricardo, se nos acaba el tiempo. Yo le agradezco por habernos acompañado. Y ojalá y podamos aportar, aportar a que las cosas se solucionen para bien. Y nuevamente le felicito, qué alegría, ver que está con los ecuatorianos y con los quichayos nuevamente. No me puedo ir, amo el periodismo. Gracias, Ricardo. Una buena tarde. Esto es FM Mundo a la carta.